Solo en mi pieza la vivo de Paris Escribiendo temas mientras estoy fumando mari Escuchando rap y también caña ratafari Siempre sé que es malo tomar de esa moli Que me deja triste escuchando a Bad Bunny Estoy dudando de si me quieres llorir Cuando me viro jala por mi no llorir Me lo toco en un sigribu, me toco el suelo, sigribu Toco el cielo, sigribu, nunca fui bueno, sigribu Sigri, 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 papá, sigri, mi ludito, el diarra Pa' sigri, miro a las antirratas, úsala si me la saca No la saco nunca, chan, ve, mal que de la gente, che Grabo una rola, ya me volé, huele crema rica como Chander Siempre voy faster, duro los bastes, no quiero pila, no quiero raster Formo un imperio que todo me lo gaste, primo la movida del blockbuster Solo es mi pieza la vivo de party Escribiéndote más mientras estoy fumando mari Escuchando rap y también galla Rastafari Play-in con el mini como jugando su Atari Solo es mi pieza la vivo de party Escribiéndote más mientras estoy fumando mari Escuchando rap y también galla Rastafari Play-in con el mini como jugando su Atari Siempre se que es malo tomar de esa moli Que me deja triste escuchando a Bad Bunny No quiero dudar de si me quiere yo Cuando me viro jala por mi no yo No quiero dormir alleine Yo've latest de no punched la reina No quiero drin mi tierna No scriptures Sé ce que está haciendo Después de ir a chi Explicosacésacular ас